Sentado para allá. Se van a virar por su derecha. Y luego nos choquen ahí. ¿Cuál es la derecha? ¡Ya! ¡Vamos! 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 Se van a virar por la izquierda ahora. Esta gente te matan a ti en la corredera. Se ven los primos. ¡Ya! ¡Vamos! 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 Los camines que todo el mundo está corriendo. Los camines, los camines que todo el mundo está corriendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Acostado boca abajo. Mirando para acá. ¡Vamos! 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 Tienes que hacernos fuerte. Tienes que llevarnos fuerte hasta ahí. Tienes que pasar fuerte por ahí. No camines más. No camines más. Si no, vamos. Miraba para allá. 1, 2, 3. A ver como sale. Un largo de acá. Acuéstate, 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 acuéstate. Acuéstate, acuéstate. 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 Acuérdate. Acuérdate.